Música Mi papá es entrenador, mi hermana es boxeadora también y pues nosotros desayunamos, comemos y cenamos boxeo. Me toca hacer sparring con niños y los niños son muy abusivos a veces, así que me siento muy confiada por el trabajo. Mientras trabajes bien, entrenes, corras, mantengas tu alimentación, no va a pasar nada. Si te van a ganar es porque el otro es mejor que tú y porque va mejor preparado. El viento viene, el viento se va a la frontera. Tijuana, Baca, California, Kenia, Enrique. Siento que esto es lo mío. Yo disfruto pelear, yo disfruto esto y pues se me hace tan fácil. Yo quiero ser campeón del mundo, yo quiero tener mucho para ser el ejemplo de mi hermana, para que mi hermana siempre quiera ser igual o mejor que yo. ¡Kenia, Enrique! Ya me estoy quedando aquí. ¡Arriba Tijuana, Kenia! No, 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 no. ¡Pues sí, desde nina empecé, desde los casi doce años! Pues dicen que no me veo como boxeadora, que parezco más niña, más así como que, no, X, ¿por qué no? Me veo bien débil, así como que no, no, no me la creen a veces. Me levanto, voy a correr a las cuatro y media de la mañana y ya pues de ahí me voy a trabajar. Ya del trabajo saliendo salgo a las dos y de volada me voy a mi entrenamiento que empieza a las tres y media y ya pues de ahí hasta como a las seis salgo de ahí y ya me voy a, pues a mi casa a descansar un rato de día. Me puso la niña sensación porque dice que estoy chiquita para esto del box y cosas así, y sé que por eso me puso así. Así se me va a quedar, creo, que ya cumple los 18, ya no. Tijuana se ha vuelto en los últimos años la ciudad más importante para el boxeo femenil, solo detrás de Buenos Aires, Argentina. Las boxeadoras tienen mucho apoyo del público mexicano, inclusive en la televisión, mucho más que en los Estados Unidos, pero obviamente como aquí hay machismo en México, hay mucha gente que no lo acepta. Hay muchos gimnasios que no entrenan boxeadoras, gimnasios muy buenos. Las mujeres normalmente no ganan tanto como los hombres, a veces ganan la mitad o menos. ¡Te queremos, Tavia! ¡Penri! ¡Penri! ¡Enrique! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues es lo mismo ser campeona del mundo, que yo y mi hermana seamos así, y que las dos logremos eso y que nos reconozcan porque somos hermanas, y que las dos lleguemos a ser campeonas del mundo. ¡Vámonos!